La cereja, topo la tempesta, de la llave fresca, de la llave fresca. Promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad es el objetivo central de la Semana de la Inclusión, jornada que ha sido inaugurada este lunes 23 de abril en la máxima Casa de Estudios del país. Un promedio del 4.6% de la población económicamente activa padecen cierto grado de discapacidad en nuestro país, y uno de cada dos adultos mayores presentan características similares. Sí, así como lo oye, datos tan fríos como estos y que están plasmados en informes de grupos de investigación de la UNAM serán presentados durante el desarrollo de este importante evento, el cual estará finalizando el próximo viernes 27 del presente mes. Se dividen en sí, en general, a nivel internacional, diferentes discapacidades. Eso lo consideramos que la discapacidad es nada más andar en silla de ruedas o no ver, por ejemplo. Son las discapacidades que más observamos, digamos, externamente. Pero tenemos discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, discapacidades sensoriales, también discapacidades psicosociales, todos aquellos trastornos a nivel del estado de ánimo, psiquiátricos, también los podemos considerar o se considera una discapacidad porque pueden llegar a tener algún tipo de dificultad de integrarse o incluirse en la sociedad. Bajo el lema, somos iguales, somos capaces, esta jornada también promete dar realce a las habilidades y destrezas de aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, yo creo que ya el lema es bastante claro, somos iguales, somos capaces, creo que toda persona es igual a otra, ya lo dice la misma constitución de la república, los derechos humanos, la declaración de derechos humanos lo dice, todos somos iguales, nadie más que nadie, nadie menos que nadie, sin importar género, religión, credo, discapacidad. Y creo que todos somos capaces de hacer todo lo que podamos, yo diría que si uno puede soñarlo, uno puede lograrlo. Yo fue que quedé ciega, ¿verdad? Hace 31 años, entonces yo aprendí a hacer crochet cuando miraba, entonces como terapia ocupacional me enseñé a hacerlo sin poder ver. Y, ¿cómo se llama? Entonces, me puse a hacer cosas así de crochet, ¿verdad? Y empecé y diseñé una línea de chales que las comercializo y hago, tengo una línea de gorros y boinas y también las comercializo. Y, o sea, tengo un pequeño negocio y de eso es de lo que, ese es mi modo de vivienda. Pues, bueno, exactamente no tengo un lugar fijo, sino que consigo espacios donde montar exposiciones y ahí exhibo mi producto y lo comercializo. Actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales se desarrollarán en distintos escenarios y en cada una de ellas los protagonistas serán personas ciegas, con movilidad reducida, mudos, sordos, entre otros. Nosotros vamos, creo que el 25, vamos a participar en demostración de fútbol y golf, que son los deportes que nosotros como ciegos, porque así es, así se dice, ciegos, no es novidente, es ciego. Nosotros, ese es el deporte que nosotros jugamos, bueno, yo juego fútbol y juego golf, pero el deporte que está más adaptado para ciegos es el golf, que consta de tres jugadores y tres suplentes por equipo, porque se juega con las manos. En fútbol también nosotros jugamos cinco jugadores en la cancha y el portero, son cuatro jugadores en la cancha, y el portero son cinco, hemos ido a representar a Honduras, a otro país, a Nicaragua, a Guatemala, incluso a Costa Rica, porque son los deportes que nosotros como ciegos nos desempeñamos. Y el 25 creo que estaremos dando demostración de esos deportes, ya creo que viene la pedagógica también, estaremos jugando contra ellos. Tendremos diferentes actividades, por ejemplo, el día de hoy fue el lanzamiento, ya mañana tendremos un conversatorio en el cual veremos cuáles son los avances que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha tenido en el marco legal que corresponde a las personas con discapacidad. El día miércoles les invitamos a todos a que sean partícipes de un partido de fútbol sala que estará conformado por cuatro equipos, o sea, es una cuadrangular. En ellos estarán dos equipos que son con personas ciegas y dos personas, y dos equipos, uno de ellos de la Universidad Nacional Pedagógica y la otra conformada por el equipo de compañeros varones de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad. Asimismo, pues, el día jueves tendremos un foro en el Hotel San Martín, en el cual tendrán la oportunidad de ustedes de escuchar disertaciones sobre el tema de personas con discapacidad. Asimismo, el día viernes, aquí en el lobby del registro de la Universidad Nacional, tendremos una feria académica cultural, en la cual, pues, las personas con discapacidad que se dedican al comercio van a estar exhibiendo, ¿no?, los productos que ellos hacen y, pues, podremos comprar de todos esos artículos que son de muy buena calidad. Así que les invitamos a todos a ser partícipes de esta Semana de Inclusión para las Personas con Discapacidad. La Semana de la Inclusión de Personas con Discapacidad está siendo impulsada desde la Academia a través de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad. El Programa de Servicios de Estudiantes con Necesidades Especiales PROCENE. La carrera de Terapia Funcional en asocio con la Unidad Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras-CIAR.